No muestres estabilidad y llévanos a la victoria. Ok, es por acá creo, es por acá, es por acá. Ok, me están dando duro, eh. No podemos contenerlos todo el día. Destruye esa torre. Ay, es que me están atorando. Me están atorando machín. Ok, ok, ok. Muérete, muérete. Sal de ahí antes de que explote. Ok, vamos hacia acá. Uy, guau, ya no tengo guita de gente. Es que sí, me apresaron machín. Tenemos que abrirlos, gente, porque... Y cubrirse luego, luego, porque es tan... Es tan duro, eh. Viene acá, viene acá. No. Perfecto. Ok, los más difíciles son los del escudo. Y me tengo que cuidar mucho, gente, porque ya no tengo mucha vida. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Qué me estoy perdiendo? Ah, por aquí, por aquí. Ok, vamos a ir... ¿Hacia dónde? ¿Dónde está la torre? Vamos a abrir unos pasos, gente. Vamos a abrir unos pasos, machín. Lo malo es que no sé en dónde ir. Ah, es... Acá hay salto, ¿no? Sí, perfecto. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Macizo, está macizo esto. Me están dando duro, eh, gente. Se tardó en, este... En caer esa torre. No hayla, gente. No hay Styles. Y es que... ¡Dame la vida, me la vida! ¡Dame la vida! ¡Dame la vida! Oh, están duros, están duros Me estoy muriendo Derribo al enemigo con un ataque directo Movimiento de potencia R2 más Oh, wow Y ahí se fue toda mi magia, vaya Vamos al otro punto, gente O sea, sí está bien ese ataque Pero cuando pelea yo creo que uno contra uno Y es un poderoso Porque así de hacerlo así Yo creo que no mucho Y ahora, ¿dónde está el otro? Ok Sube a lo alto de los escalones Y mira si puedes saltar hasta la torre Ok Si la regamos aquí Ah, sí, sí podemos No, creo que no podemos Volver a subir, ¿verdad? Oh, vaya Oh, vaya Oh, oh, oh No sabía que se estaba usando el, este No sabía que se estaba usando el rayo El rayo de Venus Perfecto Perfecto, perfecto Lo logramos, gente Ok Fuga, fuga Ok Movimiento potencial Radical Mata a todos los romanos, ok 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 Los que quedan Hijo, hijo, hijo Pero ¿cómo te quieres poner, hijo? Ah, falta uno por aquí Sigueme, Espartaro Ok, perfecto Tenemos que llegar hasta la palanca Para abrir las puertas del templo Espera, espera Hay que agarrar vida de aquí Espartaro Te he abierto esta puerta Ah ¿Dónde está? O sea, vi que subió Por acá Ah, ok Sube por la escalera Y utiliza la palanca Para abrir la puerta principal Ok Aquí tenemos a todos Me escapé, gente Me escapé Ay, no Ay, no Pues sí, está macizo esto Caíte, caíte Caíte Ok Ok Uy, uy, uy Me caigo, me caigo Hay que tirar a los grandes No Oh Ay, sí me está dando Recio, recio No, no, no No te caigas No te caigas ¿Qué haces? No te caigas Vamos para abajo Ok Era aguantar un poco Porque Está algo Complicadito ¿En serio? Reúnete con los demás Y entra al templo Ok Ah, por acá se pongo Y sí nos bajó Vida Ok Lo bueno que tenemos Esto acá Pues lo que nos alcanzó Vamos, vamos A ver ¿Qué se está cosiendo Por aquí? Ok Esto no se ve bien Esto no me gusta Exacto Hay demasiada calma Ah, son arqueros Es una emboscada Ok Ok, hay que tener cuidado Con los arqueros Los arqueros Los exterminarán Antes de que podamos Alcanzarlos Acaba con ellos Espartano Ok Está un poco Complicadito No Porque Apunta donde quiere Ok Vamos Uno Pero ¿Qué haces? Ok Corre 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 Si están dando algo duro Si están pesaditos Pero dale Esparta Espartano Espartaco Me están dando duro Y se juntaron Y se juntaron aquí Machín No No, pero quiero a este Dale a este ¿Qué haces? Ya no les quedan refuerzos Rebatemos a estos bombaros ¿En serio? ¿En serio? Ok Ok Ya Les vamos a dar con todo O sea Darle a los arqueros Está Algo Algo complicado Gente Creo que ya fueron No, falta uno Falta uno Ok, ya lo mataron Vamos de camino Con los explosivos No, ¿qué dices? Aguante Apenas están entrando ¿No? Barriles colocados Ya se puede encender la mecha Ok Ya le encendieron Yo todavía quiero vida No ¿Qué pasó ahí? Yo no tengo vida ¿Eh? Medusa Es una víctima De la fiosa Atenea ¿Lo sabías, Espartán? Una vez fue mortal Y muy fea Atenea estaba celosa Y por eso La convirtió en un monstruo Uno tan horrible Que su sola mirada Convirtiese a los hombres En piedra Pero ya no Ya se la puede mirar Sin problemas He canalizado todo su poder Hacia esta arma En menudo poder Cuesta imaginar Que algo tan delicado Sea posible Lo has hecho bien Espartano Estoy impresionado De veras Jamás habría creído Que un solo guerrero Podía causar tanto daño Pero esto se acabó Que cobarde Que cobarde Desgraciado Desgraciado Quiero vida Hay que abrirlos Hay que abrirlos Hay que ir por él Ok ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cobarde Cobarde, cobarde ¿A dónde vas? Que él tiene el poder Que él tiene el poder ¿Verdad? Ok Vamos a Estos momentos Para Tomar esto No 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 Me la aplicó Me la aplicó Oh Desgraciado Quiero vida Quiero vida Quiero vida No 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 Otra vez No Puede ser Posible Mueve 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 Mueves Mueve 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 Hay que esperar ahorita Que disipe el poder De Venus Vamos, ahora sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí, ¿no? ¡Desgraciado! Rayos, rayos Está complicado, gente Ok, ven acá, ven acá No, en serio caigo en su trampa No, ya me mataron Ya me mataron, gente Ok, vamos por vida, gente Después de ese intenso combate Estuvo intenso Ese pequeño combate De inicio Ok Vamos de aquí Vamos por algo de magia O de lo que sea que sea Esto es forward Vamos, 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 vamos Lo sentí Sentí que me agarraba Sentí la presión Sentí el power No tengo vida, gente No tengo vida Corre, corre, corre Se me olvidó que no tenía yo vida Dios mío, Dios mío, santo No Pero dejenme en paz Dios mío, santo Dios mío, no puede ser Está muy criminal esto Este tiro que nos estamos dando Está bestial ¡Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Estamos a nada gente, a nada. Estamos a nada gente, estamos a nada. Largarnos, sí, sí, sí. O sea, ya estamos a casi nada de poder ganarle y caquetearle en el último instante. Dios, ¿ya no hay vida? Sí. Perfecto, perfecto. Le ganamos gente, Dios mío, santo. Por fin gente, por fin. Después de chorrocientas, tantas muertes que hubo gente. Que, pues, para no aburrirlos no lo van a ver, pero sí estuvo criminal, gente. Eso de... De no tener vida, gente. Tus habilidades han triunfado hoy en la batalla, pero la guerra no se gana tan fácilmente. Craso es solo el síntoma de un mal mayor, uno que sigue extendiéndose. La única forma posible de derrotarlo y salvar a tu pueblo es empuñar la espada de Aquiles. Esta arma permanece enterrada en las ruinas de la gran ciudad de Troya, junto con el héroe que una vez la planteó. Os enfrentáis a todo el imperio, y si los cuatro fracasáis, una nueva era de oscuridad caerá sobre el mundo entero. Leónidas no comprenderá que para derrotar al enemigo, debéis abandonar la ciudad a la que protegéis. ¿Los cuatro? Castor, Pollux, yo y... Oh, no. La chica. Esparta está a salvo. Los perros romanos que quedaban han huido tras la explosión. ¡Sí! La victoria es nuestra. ¡Hemos vencido al poderoso imperio romano! No. Esto es solo el principio. Los generales enemigos pueden ser reemplazados. Volverán. Y serán muchos más. Castor, Pollux, si queremos salvar Esparta, debemos partir esta noche. Nos reuniremos en la puerta este al anochecer. Os diré más cuando partamos. Ok, sí estuvo criminal. Criminal, en serio, gente. Era una masacre tremenda. Porque no teníamos vida, gente. O sea, y por aquí empezábamos a pelear. Y por aquí nos daban con todo. Era darle con todo lo que podíamos y aguantar a este tipo porque nos mataba. Y más porque se iba a refugiar con los suyos. O sea, muy, muy cobarde, gente. Muy cobarde. Monedas. Arma nueva. Escudo de medusa. Este se ve que está interesante. Vamos a probar que... ¿Qué tiene de poder, gente? ¿Qué tiene de powers? Ok. Realizamos el guardato. Sí, sí estuvo crítico, gente. Estuvo muy criminal. Había que hacerlo mucho con cabeza. Porque si no nos mataban ellos, nos mataba el rayo de medusa. Destruidos Grasso y Medusa. Dejamos Sparta esa noche. Para salvar nuestra ciudad, nos vimos obligados a abandonarla. Y partir hacia lo desconocido. Logramos abrirnos paso por zonas tan remotas y hostiles. Que no habían sufrido la ocupación romana. Ninguno sabíamos lo que nos esperaba. Ok. Fuerza... Que le voy a dar a la salud. Sí, vamos a ver así, gente. A ver qué tal funciona esto. Creo que siempre te dan el mismo número de monedas. Que terminas un capítulo y te dan el mismo número de monedas. No creo que te dan... No te dan más. No sé. No las he contado sinceramente. Ahorita tenemos cero, va. A ver si me acuerdo que tenemos cero. Yo que sepa usamos todas hace... En la primera vez que mejoramos, gente. Entonces... Supongo que nos darán seis monedas. O... O cómo estará el rollo. Vamos a ver, gente. ¿Hemos llegado ya? ¡Oh, cállate! ¿Cuánto queda para llegar a Troya? ¿Podéis hacerle callar? ¡Ya basta! Descansaremos aquí. ¡Alto! ¡Romped filas! Parece que aquí vivía alguien. Ahora parece bastante tranquilo. Los bárbaros nunca se quedan mucho en el mismo sitio. Es probable que esté desierto. No creo. Escucho algo, ¿no? No os relacionáis demasiado. Reemprenderemos la marcha pronto. ¿Qué ha sido eso? ¡Eh! Muchachos, ¿habéis oído algo? Ok, está loco esto. Oh, ok, ok, ok. ¿Vieron lo que hizo? La... La... La nueva arma. ¿Qué haces, esparta? Esparta... No, no, esparta. Ok, como que me siento mejor con las dos espadas. Por el... Por la velocidad. Ok, aquí vamos a darles duro. Perfectísimo, de la muerte. Este es el fuerte, supongo. Ok, son flechas, supongo. Wow, me quité yo la vida solo. Dios mío, Cristian. Tenías que hacer... Una chistosada. Ok, ¿quedan más? ¿En serio? Ok, ¿quedan más? ¿En serio? Eh, espartano, cruza el puente. Ok. Electra, ocúpate del puente. Asegurémonos de que no puedan seguirnos. Dad alerta, muchachos. En esa torre, un vigía. Rumbos desconocidos. ¡Que los atenienses se encarguen de él! ¡Preparémonos para cargar! ¿Listos? Ok. ¡Ya! Oh, que se arme, que se arme esto. Si quemamos las tiendas, ralentizaremos a sus refuerzos. Ok, estos son los fuertes, eh. ¡Deprisa, espantano! ¡Quema esas tiendas! Ok, voy, 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 voy. ¡Se encendiarán las tiendas! ¡Si quemamos las tiendas, ralentizaremos a sus refuerzos! ¿No hay otra? ¡Una tienda menos! ¡Ahora a quemar la obra! ¡Hostia! Están duros, eh. Están duros. ¡Si volcamos los braseros, se incendiarán las tiendas! ¡Ya no sé a quién le estoy dando, gente! O sea, si es aquí la... ¡Me quemo, me quemo, me quemo! ¡Si volcamos los braseros, se incendiarán las tiendas! ¡Si quemamos las tiendas, ralentizaremos a sus refuerzos! Ok, ok, ok. ¡Wooow! ¡Suscrisa, espantano! ¡Quema esas tiendas! ¡Si volcamos los braseros, se incendiarán las tiendas! ¡Ahora a quemar esa valla y podremos llegar a la escuela! ¡Vamos! ¡Son fuertes, gente! ¡Son fuertes, fuertes, fuertes! Ok, ¿dónde está la otra? Ahí está aquí Perfecto Ok, ya cayó Ok, vamos hacia allá Es que los grandes dan batalla, eh Ok, perfecto Ok, perfecto Yo aquí dando patadones a quien caiga, gente Que a quien caiga ¡Dios mío! ¡Qué tremenda explosión! Ok, aguantamos Tratamos de aguantar, gente Porque están tremendos Y ya no hay vida Ok, creo que tengo que ir por allá ¿No? ¡Oh, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Tremendo, tremendo, gente Este estuvo brutal ¡Oh, rayos! Ahí hay vida, ¿no? ¿No hay vida? Dios mío Dios mío ¿No hay vida? ¿En serio no hay vida? Ok, estoy pero sí En pésimas condiciones Que se haga el fuego, gente Que se haga el fuego ¡Fuga, fuga, fuga, fuga! Dios mío, gente Esto está... ¡Ah, no me incendió! ¡En serio, en serio! ¡Dios mío! No puede ser Que muerte tan tonta Genere, tan tonta Una muerte súper Súper, súper Súper tonta Ok, vamos a Tirar el fuego acá Hacemos la misma Hay que tener cuidado Con el fuego De acá, gente Porque Nos mata, ¿eh? ¡Oh, dios santo! Me quedo sin vida, gente Me quedo sin vida Tengo que ver Si hay vida Por... Aquí O algo Ah, es que tengo que ir acá Cierto, cierto Fuera de la cueva ¡Ese barril está a punto de estornar! Ahora podrán llegar hasta la última cueva A través de ese saliente Ok, hay que ir allá Entonces Porque ya no tengo vida Ya no tengo vida, amigos No, ¿qué haces? ¿Qué haces, Cristian? Por favor Ok, vamos No manches No, te caigas Ok No te caigas Espartaco Espartano Espartaco Creo que nada más es espartano Me estoy guiando En esta serie Que había de Espartaco Ok, se los cargaron Se los cargaron Bueno, hemos llegado Parece en calma Parece que allí hay una cuerda Y una polea Es probable que esa palanca Eleve el puente Pero, ¿cómo llegamos hasta ella? Bueno, gente Pues yo creo que vamos a dejar el video hasta aquí Vamos a Guardar ¿Qué pasó ahí? Ajá Vamos a guardar un poco, gente Porque Pues vamos a terminar el capítulo aquí Espero les esté gustando este juego Está un poco complicado, gente Ya se dieron cuenta que estamos muriendo un par de veces Pero, pues, está muy divertido Así que nada, gente Nos vemos en el siguiente video Adiós